El don de la más apreciada, criatura inmaculada, es la joya más deseada, hay un arco en el río. Luces son los pies y abrines, luces formas tan sutiles, con la tendría galactidez, guía su sereno. Contagíame tu inocencia, chiquitita rimbombate, debajo, pelos muerto al viento. Sin tu voz, sin la vaina, siento que me quedo sin aliento, para rozarte un gol. Jovencita enamorada, brillas por la madrugada, con tu almita de alunada, sabes conquistar. ¿Dónde estás? Cada tipo que miraste, cada verso que inspiraste, cada sueño que tolgaste, el don de la más apreciada, contagíame tu inocencia, chiquitita rimbombate, debajo, pelos muerto al viento. Si tu voz era baila, siento que me quedo sin aliento, para rozarte un gol.